Buen día familia de la Alcaldía Coctemoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Coctemoc. Quiero informarles que debido a lo que está ocurriendo en Guerrero, decidí posponer todas las celebraciones, todos los festivales, el desfile de Día de Muertos, porque considero que no es correcto que estemos nosotros celebrando, festejando, cuando en otra parte de nuestro país están sufriendo, cuando en Acapulco hay gente que se está muriendo de hambre, cuando hay gente que han encontrado muerta después del desastre natural. Quiero invitarlos a todas y todos a que seamos solidarios, a que seamos empáticos. Ya habrá tiempo para celebrar, ya habrá tiempo para podernos reunir como la gran familia que somos, pero ahorita debemos de poner todo nuestro empeño para sacar adelante a Acapulco, para llevar ayuda. Es por esa razón que se instaló un centro de acopio. Todo lo que llegue será enviado a Acapulco el día sábado. Quiero decirles también que enviaré a un grupo de voluntarios, un grupo considerable para que lleguen a ayudar, no para que lleguen a entorpecer, para que lleguen a ayudar. Y quiero ser muy respetuoso. Este tema no es para andar presumiendo nuestro nombre o nuestro partido político. Debemos ayudar de corazón. Es por esa razón que al equipo de Coctemoc lo van a identificar con una playera y una gorra con la siguiente lectura. México lindo y querido, todos somos guerreros. No lleva nombre de lugar, no lleva mi nombre y no lleva ningún distintivo de algún partido político. Seamos serios, seamos respetuosos y vayamos a ayudar para sacar adelante a guerreros. Todos somos guerreros. Y también decirles, yo no voy a donar tres días de mi suerte. Yo voy a donar tres meses de mi suerte. Voy a dejar de comprarme ropa tres meses, que saben que me encanta comprar ropa. Voy a dejar de comprar ropa tres meses para mandar con todo mi cariño, cobijitas para los niños. Voy a mandar sillas de ruedas para los adultos mayores. Y voy a enviar también algunos regalos para las niñas y los niños que la están pasando mal. Invito a todas y a todos que los que quieran sumarse, los que quieran traer algún apoyo, aquí en la explanada de la alcaldía los esperamos. Pongámonos serios, seamos solidarios, hay que ayudar. Sí celebremos la vida. No celebremos la muerte, celebremos la vida, celebremos la luz y no las tinieblas. Y la mejor forma de celebrar es ayudando a nuestros hermanos de Guerrero, es llevando ayuda a Acapulco y a las zonas que fueron más afectadas por este desastre natural. Dios los bendiga y a seguir trabajando. Sandra Cuevas, alcaldesa de Corte.